¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio que es la Villa Xetlón, la sentencia. También vamos a hablar qué ocurrió en el juego por la ExaStore, donde llegó la primera victoria del equipo azul. Y sobre todo, se confirmará lo que se dice, que habrá dos azules fuera de la competencia. Junior ya salió, será él el primero y faltará alguien más. Será alguna chica azul. Ya veremos qué se comenta un poco más adelante en este mismo video. Así que, primero vamos a hablar qué ocurrió en el episodio juego por la ExaStore, donde los azules estaban en una situación ya difícil, complicada, porque la división y la tensión crecía en ellos, ya que la victoria simplemente parecía no estar cerca. Parecía no estar a su alcance, sin embargo, en este ExaStore llegó el triunfo para el equipo azul. Así que vamos a ver qué es lo que ocurrió. También vamos a ver quiénes son los porcentajes de efectividad menores, ya que se va a jugar por la sentencia y podría ser una chica azul o de famosos quien quede en esa situación. ¿Quién será el favorito? ¿El equipo favorito para ganar la Villa ExaStore? ¿Será el team azul o el team de famosos? Ya veremos. Así que comencemos. Hablemos primero de lo ocurrido en el episodio. Bueno, aquí podemos ver que los contendientes hablan acerca de lo que ha ocurrido en los circuitos. Por un lado, la falta de confianza, que no están ya enfocados en obtener las victorias y eso los ha llevado a ganar. Incluso piensan que Rafael no es de los mejores de los famosos y aún así ganan porque ellos están ya desconcentrados. Así que bueno, ya vimos que esa plática tuvo resultados. También hablan acerca de Junior. Ya veremos qué se comenta. Por parte del equipo de los famosos, bueno, Rafael habla que está un poco molesto por lo que ha ocurrido en lo de su hombro. Catherine y Marisol hablan que los azules pues no hacen las cosas adecuadamente. Tal vez entrenan de más y no da resultados y sobre todo que lo hacen ahí, pues no en presencia de ellos, pero si ellos se dan cuenta de lo que ocurre porque están juntos, deberían de hacer las cosas en otro lugar, dice Catherine, para sorprenderlos. Bueno, aquí regresamos al equipo azul. Aquí hablan de que pues simplemente Junior pues no hace nada. Lo quieren fuera, lo querían fuera prácticamente. Ellos pensaban que no estaba diciendo realmente lo que ocurría y que Junior pues exageraba de alguna manera lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pues bueno, esa situación no fue así como se platicaría aquí en la ceremonia. Aquí vemos este circuito, circuito anfibio, circuito donde pues famosos y contenientes iban a estar jugando por 5000 puntos ExaStore. Se dio aquí la noticia precisamente de que pues la situación que tenía Junior era incompatible con la competencia y por lo tanto requería de muchos días de recuperación, sobre todo del pie, de lo que le pasó en el pie. Y bueno, se tuvo que despedir y no era lo que comentaban los azules de que Junior no estaba diciendo realmente lo que sucedía. Así que esperamos que pronto se recupere Junior. Aquí vemos la tienda ExaStore. Tenían 5000 puntos o como dice 5000 en ExaDinero para comprar diferentes cosas. Aquí vemos el primer emparejamiento. Estefanía Cintia, Johnny Esteban, Selene Azul, Horacio Aldo. Vemos que Marisol está con Alejandra, Iván Arón, Elsa Isabel, Douglas Esteban y Katherine Lillian. Esa era la primera ronda. Y bueno, los famosos iniciaban ganando. Estefanía le ganaría a Cintia. Cintia que se puede convertir en la sentenciada. Podría ser, se ve difícil, pero podría ser la sentenciada. Posteriormente Esteban le ganaría a Johnny para poner el 1 a 1. A Azul le ganaría a Selene para poner el 2 a 1. Aldo le ganaría a Horacio para poner el marcador 3 a 1. Y Alejandra le ganaría a Marisol para poner el 4 a 1. Marisol podría también convertirse en la próxima sentenciada, ya que ella tiene el menor porcentaje de efectividad en este momento. Además, vimos que tuvo dificultades en el circuito. Problemas hay con el agua, pero bueno, son situaciones que seguramente irá superando con el paso de los circuitos. Posteriormente Iván pondría el 4 a 2, acercaba a los famosos. Elsa 3 a 4, Elsa que lo está haciendo sumamente bien. Aquí vemos a Iván precisamente festejando que estaba acercando a los famosos. Aquí vemos a Elsa que le ganaba a ni más ni menos que Isabel 3 a 4. Pero, pues bueno, los famosos no pudieron sumar más de forma consecutiva porque Esteban le ganaría a Douglas para tener el 5 a 3. Después vemos a Catherine. Bueno, aquí vemos a Lilian en la imagen. Lilian, que sería la sentenciada. Ya veremos más adelante, podría ser. O Marisol, alguna de ellas. De ellas dos ya estamos adelantando lo del avance, parte del avance. Aquí el marcador está 4 a 5 a favor del equipo de los contenientes y así iba a estar avanzando. Aquí vemos a Azul que daba el séptimo punto. Le ganaría precisamente a Marisol. Posteriormente vemos aquí que ya está 8 a 4 porque Aarón le ganó a Horacio. Posteriormente a Estefanía le ganaría a Alejandra para poner el 5 a 8. Y Iván estaría poniendo el marcador ya casi decisivo para los famosos al no poder sumar porque Esteban sumaría el match point como lo podemos ver aquí. Aquí Esteban sumaría el match point. Pero después era el turno de Cintia que estaría con Selene. Cintia no pudo dar el triunfo y tuvo que venir un nuevo emparejamiento entre Douglas y Aldo para que Aldo, que tuvo una gran jornada el día de hoy, sumara el punto decisivo. Y de esa manera los contendientes obtuvieron su primera victoria. Aquí vemos, los vemos aquí a famosos y contendientes, contendientes muy contentos por la victoria. Los famosos también llegan de buen ánimo porque saben que este es la primera ocasión que no les favorece la victoria, no les favorecen los dos números, pero saben que podrían recuperarse. Aquí vemos a los contendientes que les están anunciando los azules que ellos son los ganadores. Así que así fueron los contendientes a la tienda Exastor. Me parece que se llevaron una bocina para ahí, les gusta, para oírles, les gusta mucho la música, para oír música. Y también parece que un balón de básquetbol para las cuestiones de puntería. Así que, pues bueno, los contendientes han obtenido la victoria, primera victoria. Y con eso pasamos al siguiente episodio que se va a jugar dos, dos circuitos. El primero será por la villa, va a ser el primer circuito por la villa Hexatlón. Y pues bueno, ya veremos cómo les va. Se habla que los famosos salen como favoritos para llevarse este circuito para retener la villa. Ya veremos si lo consiguen. Y pues bueno, así que eso es lo que se comenta. Que los famosos son favoritos para la villa. Y luego viene el juego por la sentencia, donde una mujer quedará sentenciada. Los menores porcentajes por parte del equipo azul, o el menor porcentaje es Lilian. Y por parte de los famosos es Marisol. Se habla de que Marisol podría ser la sentenciada, pero bueno, había que ver y esperar. No perdamos de vista que Lilian podría ser la otra chica, en este caso del equipo azul, que podría quedar en esa situación. Así que famosos favoritos para ganar la villa. Ya veremos si lo consiguen o los azules logran conocerla por primera vez. Y se habla de que la sentenciada podría ser Marisol o Lilian. Muchos piensan que Marisol. Y algo que se dice que podría estarse confirmando es la salida de una chica azul. Vamos a esperar. Se habla de que es Cintia o Lilian. Y pues bueno, serían los dos azules fuera. Uno sería Junior. Y la siguiente en salir sería o Cintia o Lilian, de acuerdo a los rumores que hay. Ya veremos qué es lo que pasa. Así que domingo de villa y sentencia. Ya hemos hablado quiénes son los favoritos y quién podría quedar sentenciada. Pero en los comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.